En su reciente visita al Departamento del Valle del Cauca, el ministro de Justicia Wilson Ruiz evidenció las condiciones que presentan los centros de reclusión de Cali y Jamundí, por temas como el hacinamiento y las faltas de garantías. Ante esto han mencionado que se tomarán varias decisiones. Seguimos muy hacinados en los establecimientos, pero aparte de esto, pues obviamente le está sumando que las estaciones de policía también están. Lo que estamos observando hoy es denigrante, estamos tomando una decisión ya, revisando espacios de otros establecimientos en otras partes y vamos a comprometernos con 50 privados de la libertad de acá, los vamos a sacar para tratar de aliviar un poco lo de esta estación de policía. Otro de los aspectos importantes de esta visita fue el preacuerdo entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, las autoridades departamentales y nacionales para adecuar la antigua estación ferrocarril como un lugar transitorio para el desescalonamiento de la cárcel de Villahermosa. Muy triste, esto paren hasta campos de concentración, teniendo personas así, pero esto lo he dicho muchas veces, eso no es culpa de la policía, es simplemente culpa del sistema, pero la buena noticia es que hemos hecho un preacuerdo con el alcalde y vamos a condicionar las bodegas de los ferrocarriles en la 26 con octava para poder que los internos nos reciban siquiera unos 1.200 a 1.500 y esto inmediatamente habría un deshacinamiento en todas las estaciones de policía de las URI de acá de la ciudad de Cali. Recordemos que la capital vallecaucana cuenta con el 11% de la población carcelaria del país y registra un hacinamiento del 122%. Mientras tanto se adelantará una ejecución de una nueva obra en el establecimiento de orden nacional de Villahermosa que permitirá ampliar su capacidad en cerca de 4.500 escupos nuevos.